¡Suscríbete al canal! Lo que tengo es lo que doy y no deseo nada más No deseo nada más Respirando, el futuro es hoy Y sigo buscando, aquí y ahora es donde estoy No deseo nada más En mis manos siento todo el poder Que todo este silencio esconde La luz del universo en una sola mente De aquel que no haga el bien Se vuelva contra él Nadie es siervo Nadie es tampoco rey Nadie es esclavo Sin cadenas libres No deseo nada más No deseo nada más No te odio Me has llevado a ser quien soy No te culpo No te culpo Te bendice mi perdón A pesar de todo En mis manos siento todo el poder Que todo este silencio esconde La luz del universo en una sola mente Que aquel que no haga el bien Que aquel que no haga el bien Se vuelva contra él Se vuelva contra él Se vuelva contra él El cielo Me responde esta vez Me inspira En este iluso universo Comprendo Nada parece lo que es Hoy siento Su espíritu y su aliento Su espíritu y su aliento Y en mis manos siento todo el poder Que todo este silencio esconde La luz del universo en una sola mente Que aquel que no haga el bien se vuelva contra él 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 ¡No!